Javi Baez apoyándose en Alberto Medina, bien aguantando la marca, sigue, el venado tocándose la Javi Baez, Javi arrastrando el esférico, apoyándose en Gonzalo Pineda, luego le regresa que buena combinación, atención, el disparo, el Chicharito, gol, del Guadalajara, en una jugada que formó bien el Guadalajara, jugaron de pared, levantó de taquito para que el Chicharito llegara a complementar, luego del error de Carlos Gustavo Bocio, y el Guadalajara ya gana en el Jalisco, uno por cero, Luis Octavio Carol. Bueno, la jugada por parte de Marco Fabián, que es el hombre que jala la pelota en la zona central del área, en cara Bocio, saca el disparo, el guardameta alcanza a reaccionar, pero mejor como centro delantero y como debe de hacerlo, un goleador como Javier El Chicharito Hernández para empujar su tercer gol en este torneo. Ahí está el apunto, el Chicharito, máximo goleador del conjunto rojiblanco, haciendo bien las cosas, el 14 del Guadalajara. Alberto Medina arrastrando la pelota, se tardó, una eternidad el verano en esa jugada. ¡Uy, qué entrada! Va a ser de cartón, en color rojo se va de este partido. Qué dura entrada ahí sobre el mediocampista del Guadalajara. Héctor Castro se va del partido, Carol. Sí, Javier Baez es el hombre que recibe el golpe, una entrada muy fuerte por parte del Pirata Castro, ya no iba al balón, Javier Baez desgana bien la posición del balón y al final de cuentas le deja, le deja todos los tachetes ahí, marcados en la pierna del jugador de Guadalajara, que afortunadamente ya se levanta y parece que no es nada de gravedad. Qué bueno que al final no trajo consecuencias graves esta dura entrada, por lo tanto la noche se le viene al conjunto del Querétaro, se quedan con 10 hombres, perdiendo 1-0 y pues esperando Chivas sacar provecho de esta situación. A cobrar Ramoncito Morales, viene con el servicio, es pasado Héctor Reynoso con jugada prefabricada. ¡Gol! ¡De Chivas! Luego de esa excelente ejecución, tiro libre por parte de Ramón, a segundo post, Héctor Reynoso recentra y el Chícharo llega a cerrar la pinza, como la viviste Luis Octavio Carol. Excelente jugada por parte de Guadalajara, esto es lo que se trabaja en la semana, por lo que Paco Ramírez había solicitado trabajar a puerta cerrada y en esta cancha del Estadio Jalisco. Son trabajos, son muestras de que la gente de Chivas en la semana trabaja en el balón a segundo post, cuando todos esperábamos, tal vez el tiro directo, buscar el centro, primer poste, el centro va a segundo, Héctor Reynoso que entra bien por espaldas, recentra el balón y la llegada de Javier Hernández, repito, se ha convertido en un goleador nato, ese olfato que no le debe de faltar en el 9 de Chivas. Pues ahí está 2-0 ya ganando el Guadalajara, vamos a ver qué nos depara este cierre del primer tiempo.